Bienvenidos a los resultados de la lotería viernes 2 de diciembre del 2022 Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 0, 0, 1, 7, serie 0, 7, 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados